Mañana en punto y vamos a tomar contacto inmediato con Rodrigo Pérez, él se encuentra en el OS9 Carabineros para conocer más detalles de los dos detenidos y uno de ellos sería Luis Lugo, entiendo Rodrigo, una de las personas que iba a bordo del vehículo que finalmente terminó asesinando al carabinero Así es, Luis Alberto Lugo Machado a Carabineros ha confirmado justamente que se logró ubicar el paradero de este sujeto que había sido intensamente buscado durante el último fin de semana y cuyas imágenes ustedes también han podido observar a través de los medios de comunicación Ustedes están viendo en vivo lo que está ocurriendo al interior del departamento OS9 en la comuna de Ñuñoa ¿Por qué? Porque es hasta aquí, es hasta donde habrían llegado los dos sujetos detenidos Uno de ellos, yo ya les decía, confirmado entonces por parte de Carabineros Luis Alberto Lugo Machado quien había sido, como te dije yo, detenido también en el año 2021, ¿no? Tenía antecedentes, cuya antecedentes fueron difundidos Cuidado Darwin, mira, lo que pasa es que el movimiento aquí es intenso Claro A propósito de la entrada de carros del GOPE también hace pocos minutos, ¿no? Yo diría unos cinco minutos antes de las ocho Se vio también el vehículo oficial del general director, del general Yañez, Ricardo Yañez acaba de ingresar también, lo que evidentemente reconfirma entonces los antecedentes que le estaba compartiendo, ¿no? Esta detención esperada absolutamente y llevada a cabo durante primeras horas de esta mañana en la comuna de Quinta Normal a propósito de distintos allanamientos que han estado ocurriendo en los puntos de la capital principalmente se logra dar entonces con una calle específica, Nueva Imperial, en la comuna de Quinta Normal y al ingresar entonces se da con el paradero de este sujeto mayor de edad, la solidaridad venezolana y que fue involucrado con el caso a propósito de los relatos de testigos pero además de eso, una prueba que es vital, que son las huellas dactilares al interior de uno de los vehículos periciados durante las primeras horas después del homicidio en el sector de Avenida San Francisco con Bio Bio se logra dar con esas huellas dactilares y evidentemente eso lo posiciona con el homicidio, ¿no? de este suboficial mayor Así es, Rodrigo Bueno, vamos, estamos muy pendientes de todas las diligencias el fin de semana ha habido un trabajo intenso por parte de carabineros en distintos puntos que lo podrán intentar dar con estos sujetos de interés como se le ha denominado desde la Fiscalía Ahora, habría, ya estaría confirmado entonces que Luis Alberto Lugo Machado sería uno de los detenidos, el que tenía prontuario Hay un segundo individuo sin antecedentes que también está siendo buscado y un tercero que no se sabe ni siquiera el nombre hay una fotografía y un video que se divulgó anoche ¿Saben dónde se divulgó ese video, entre otras cosas? En Tele13 Exactamente, fue Soledad Oneto que nos acompaña hoy día también Ramón Ulloa vamos a estar conversando sobre esto porque además es importante decirlo lo necesario de entender y comprender todo lo que está pasando una información que además se va a sumar hoy día Tele13 en vivo, en la señal digital mientras más plataformas tengamos para informarnos mucho mejor y en eso estamos ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Bueno, habíamos sido súper cuidadosos dado que la propia Fiscalía hablaba de estos sujetos de interés ayer había publicado esta fotografía luego ya en Tele13 alcanzamos a publicar también un video de este último tercer sujeto pero siempre, siempre, perdón hablando de sujetos de interés la Fiscalía directamente habla de dos imputados implicados en el homicidio Claro Sí, exactamente ¿Por qué? Por la evidencia primero científica que se ha logrado recabar yo te decía las huellas dactilares al interior de este vehículo color azul marca Chevrolet modelo Sony que fue encontrado en San Francisco con Bio Bio entendemos que eso sumado a algo que se utiliza frecuentemente en este tipo de investigaciones que son el rastreo de antenas de celulares los ubicaría justamente en el lugar de los hechos ¿No? aquella noche donde se termina con la vida este suboficial mayor esta triangulación de las antenas lo ubicaría en el lugar y sumado a eso y aquí es algo que todavía no ha sido revelado y que probablemente vamos a tener la confirmación por parte de la Fiscalía y también de Carabineros es el relato de testigos recuerden que hay un taxista que se acerca a una comisaría del sector de Peñarolén quien es que está transitando justamente por la calle San Francisco con Bio Bio cuando escucha un vehículo azul que se detiene a un costado de él se bajan cuatro sujetos armados según su relato y lo obligan luego de intimidarlo a trasladarlo hasta otro punto de la ciudad probablemente van a evidentemente a contrachequear ¿No? esta información que ya te decía yo científica además de tecnológica a través de la triangulación con el relato de este testigo Sí, es importante conocer eso los detalles de cómo se da con este sujeto Luis Alberto Lugo Machado Rodrigo que además de los buscados era uno de los más peligrosos considerando que además él habría estado involucrado en un asalto violento en el sector oriente de la capital a fines de marzo Así es, claro y además de eso tenía antecedentes desde el 2021 mediados del 2021 cuando se le encuentra justamente en el sector de la ruta de Litata si no me equivoco iba transitando a bordo de un bus interurbano cuando se chequean los bolsos y se dan cuenta entonces que tiene un arma a fogueo adaptada justamente para el disparo a propósito de eso es formalizado tiene antecedentes por eso y además estaba justamente incumpliendo su condena de libertad vigilada No, no el tema de las medidas cautelares Ramón con la zona nos mostraban el otro día en Tele13 con Pablo Álamo un chiste una cosa impresionante o sea resolución domiciliaria total después se le cambia no se presenta la incumple pero le dan otro beneficio tremendo Es largo el historial y serían muchos minutos para relatarlo pero tal como dice Repe él fue detenido el año 2021 como dice por porte ilegal de arma fue primero con prisión preventiva el 13 de septiembre luego de la prisión preventiva entonces como la pena la que se exponía era baja se le levanta la prisión preventiva y se le cambia por arresto domiciliario total la incumple en 14 ocasiones 14 ocasiones la incumple pese a ello o sea 14 veces fueron a buscarlo y no estaba y no estaba pese a ello se le baja de nocturna solamente a domiciliario en vez de subir la pena la bajan la bajan además sin ningún argumento de por medio y en el intertanto además es detenido por microtráfico pero no se dan cuenta de que tenía todos estos antecedentes debido a que la custodia de la prueba es decir la marihuana que se le encontró 12 papelillos tenían que pasar a ser certificados en el servicio de salud de la zona como era feriado no se hizo el procedimiento entonces cuando llega el día lunes dijeron bueno ya ok no están las pruebas entonces no se hizo el match lo que lo que falta aquí responder es quien no hizo la pega en esa parte que pudo haber cambiado la medida cautelar eventualmente de esta persona y no haber estado involucrado en estos hechos tremendo porque además uno se da cuenta como falla el sistema es un sistema que no funciona bien pero sabes que finalmente uno se conforma es decir es que el sistema no funciona es que las instituciones no hacen la pega pero cada persona cada institución tiene nombres y apellidos personas que dejan de hacer la pega ¿qué pasa? ¿a quién no hace la pega? o te sancionan o te despiden pero es como que pasa todo colado no da lo mismo entonces yo creo que hay también donde tenemos que poner el punto cuando nosotros hablamos de una cadena de errores es porque hay personas con nombres y apellidos que no hicieron la pega exactamente y yo creo que hay que en el fondo lo que debe pasar acá que era un poco nuestra reunión de pauta de la semana pasada en estos días tan intensos que son esas instituciones y son las autoridades las que deben salir a responder lo que nosotros estamos preguntándonos hoy porque yo vi toda la transmisión tremenda que ustedes hicieron el día viernes el día jueves perdón el día jueves en la mañana y claro finalmente es una retórica de preguntas permanentes de todos nosotros ¿cómo es posible que esto haya pasado? ¿cuántos casos más? etcétera pero lo que necesitamos son las respuestas y las soluciones frente a esto Rodrigo muy intensas a esta hora las diligencias en ese sector tal como lo podemos apreciar entendemos también que se dirige el general director de Carabineros no alcanza a escucharte si ya llegó hasta ese punto ya está ah ok si ya está ingresó yo diría cinco minutos antes de las ocho ingresó una comitiva de él se cortó el tránsito por calle Ezequiel Fernández ingresa él con su equipo de seguridad evidentemente lo que ya nos confirma que aquí va a haber una vocería probablemente de hecho es más el equipo de comunicaciones del departamento de Carabineros está llamando a todos los productores para poder coordinar entonces en cosas de minutos probablemente esta vocería yo voy a escuchar por mientras te escucho Rodrigo cuentan un poquito se hicieron muchas diligencias durante el fin de semana pero esta casa en quinta normal era una vivienda en un departamento llegaron ahí por algún dato como más o menos que se sabe por ahora de lo que ocurrió en esa diligencia donde finalmente se detienen estas dos personas incluido a Luis Alberto Lugo Machado Rodrigo si parece que perdimos a Rodrigo debe estar coordinando también la vocería se está informando damos un segundo nos está confirmando una información yo no puedo acercar la cámara hasta acá necesito escuchar un poco la información tú nos avisas cuando estés listo Rodrigo porque finalmente lo que hace él estar reporteando en terreno y por supuesto también coordinando para el punto de prensa que es muy relevante claro se realizaron varios operativos durante el fin de semana hicieron muchos operativos durante el fin de semana controles de identidad Sole entiendo que ustedes mostraron también en Tele13 muchas imágenes respecto de cómo estaba operando Carabineros en todas partes digamos si oye era impresionante porque ante cualquier alerta además teníamos que mover los equipos de hecho tuvimos que desvestir los equipos que teníamos para el retorno masivo a Santiago porque eran muchos los operativos que anoche se estaban realizando acá algunos acertando otros fallidos pero bueno Carabineros y la policía en general tienen que movilizarse por todos los lugares me estaban recordando los editores que el día sábado nosotros mostramos a través de nuestro trabajo digital en el punto CL las ordenes de detención y una de ellas era precisamente contra Luis Alberto Lugo Machado y está ejecutada la orden de detención Tele13 tiene acceso a esto y se decreta esta orden de detención en contra de esta persona bueno con todos los antecedentes solicitados para llevar a cabo esta medida parece ser como decías tú Priscila uno de los más peligrosos o tiende uno a pensar que es de los principales responsables tiene antecedentes y puede haber estado identificado o involucrado en otro episodio probablemente los otros a lo mejor no han podido hacer el nexo pero es importante considerar eso Sole porque en algún minuto claramente hablábamos de sujetos de interés y después la fiscalía entrega esta orden de detención contra los imputados contra los sospechosos del crimen del carabinero entonces cambia la figura es súper interesante esa figura que se está utilizando porque yo no recuerdo anteriormente que se haya utilizado una de esta manera para la colaboración de la ciudadanía esto lo vemos de repente mucho en las películas ¿no es verdad? cuando lo vemos sujetos de pero se utilizó muy inteligentemente a mi modo de ver el hecho de tener mucho cuidado en no decir nunca imputado relacionado con el sino que sujeto de interés para la colaboración de la ciudadanía y de ahí parte un poco todo esto que decía Sole también durante el fin de semana y los últimos días que esos aportes de la ciudadanía hacían que derivaran en diligencias que podían realizarse algunas que no resultaron que eran pistas que no eran correctas o precisas pero quizá se llega a este domicilio quizá por un aporte de la ciudadanía vamos a saberlo es cierto Rodrigo esta madrugada si mira a ver antecedentes que nos van llegando esto todavía no tenemos la confirmación oficial sin embargo los antecedentes si emanan de parte de Carabineros a ver Luis Lugo sería entonces el autor material sería entonces el autor material que es lo que lo está vinculando hasta ahora con el disparo justamente la evidencia balística además de eso evidencia de actirar están periciando las huellas que tienen ellos evidentemente conjunto con las huellas encontradas en el vehículo y además en el arma entendemos además que otro de los sujetos detenidos sería justamente esta persona cuya imagen fue fundida cuya identidad todavía no la conocemos o no la han confirmado hasta ahora y él estaría también posicionado en el lugar del vehículo el vehículo Chevrolet color azul modelo Sony y además estaría posicionado en el lugar del homicidio en donde se producen los disparos recordemos que el vehículo es abandonado en el sector del barrio Franklin eso es hasta ahora lo que nos han podido revelar los antecedentes preliminares vamos a tener la confirmación en cosa de minutos pero hasta ahora entonces lo que tenemos es que el autor material de los disparos sería justamente el señor Lugo quien fue detenido entonces en horas de esta mañana en la comuna de Quinta Normal si bien relevante lo que dices tú porque al momento de pedir la colaboración de la ciudadanía con estos dos sujetos de interés el día jueves se hablaba de la relación que tendrían con las huellas dactiladas encontradas en el auto eso por una parte y ahora cuando tú nos dices Rodrigo que él sería el autor material del crimen del cabo Daniel Palma claramente ahí nosotros podemos entender la figura que utiliza el fiscal olivarí en ese minuto que muy inteligentemente también preparándose para un proceso judicial si lo buscaban de inmediato como autor del crimen o como sospechoso del crimen eso podía jugar a favor de la defensa de este sujeto así es claro porque finalmente por eso era tan importante que nosotros incluso como medios de comunicación habláramos de sujetos de interés así es recordemos que dentro del auto azul cuando se encontró había un arma había un arma y toda la diligencia balística indicaría que ese es el arma homicida y además tenía huella lo que sitúa a este señor Lugo Machado como posible autor lo que habría que determinar y seguramente en el punto de prensa se va a aclarar Rodrigo también es eventualmente la participación de un cuarto sujeto porque hasta aquí la información que se manejaba era todavía no muy clara respecto a la cantidad de personas que iban en el auto Sonic ese día al parecer eran cuatro sujetos dos que iban adelante dos que iban atrás los que dispararon en el momento que apareció el carabinero y entonces si tendríamos a tres detenidos o sea perdón a tres identificados dos personas Lugo esta otra persona que se le encuentra y se hace la conexión el Mach con sus huellas que dan en el vehículo estaríamos pensando entonces que faltaría todavía por identificar eventualmente otra persona la tercera trae otra versión o sea que reafirma tu versión digo solo para entregar más datos la tercera lo está publicando hasta ahora dice que el otro aprendido que tendría en estos momentos al interior del OS9 también de nacionalidad venezolana sería un cuarto implicado del caso del cual no se han difundido datos al momento de su detención al parecer se encontraba sin documentos y ambos fueron detenidos en el domicilio que estamos mencionando de calle Nueva Imperial Rodrigo allí en Quinta Normal es decir este procedimiento nos llevaría a este cuarto detenido oye lo que resulta impactante nosotros cuando iniciamos la transmisión del asesinato del suboficial mayor que fue ascendido de manera póstuma decíamos ¿qué fue lo que ocurrió acá? hubo una fiscalización esa era la primera versión que teníamos ellos fueron a cobrar un arriendo ellos fueron a cobrar un arriendo el arriendo no se paga se produce allí disparo vecinos alerta teníamos el SOSAFE las alertas de los vecinos y es por eso que llegan a la comillas fiscalización pero sin mediar palabra ni fiscalización ni pedida de documento asesinan directamente al carabinero Palma está hablando hasta ahora el fiscal nacional lo escuchamos a ver dedicado al esclarecimiento de estos homicidios y delitos violentos nos van a permitir reducir de forma muy significativa la tasa de homicidios sin esclarecer en estas comunas estamos confiados fue una reunión muy provechosa muy productiva nosotros veníamos trabajando hace semanas como les comentamos el día jueves recién pasado en el establecimiento de un equipo especialmente dedicado a la investigación de homicidios en la región metropolitana este acuerdo es consistente con ese esfuerzo y les insisto estamos seguros que esto va a llevar mayor tranquilidad a las comunidades en las cuales este programa se va a implementar ya está hablando del programa de las 30 comunas que se van a hacer intervenidas en el plan de seguridad que se anunció por parte del gobierno ahí está el subsecretario Monsalve era una pauta preestablecida claro y seguramente ahí ahora va a entregar detalles el subsecretario que es lo que anunció Carolina Tobá más temprano a ver vamos a esperar las palabras de la autoridad en todo caso un hecho ya confirmado por la ministra del interior obviamente las primeras preguntas yo creo que se van a referir a eso claro tiene que ver con los detenidos así es que seguramente va a entregar mayores antecedentes de lo que él maneja muchas gracias a todos y a todas por estar acá voy a ser bien preciso respecto a su pregunta sí voy a confirmar que hay dos detenidos pero también voy a decir que respecto a este tema nos vamos a referir junto con la fiscalía y junto con Carabineros de Chile en el OBS 9 de Carabineros y por tanto terminado este punto de prensa nos vamos a desplazar a ese lugar nos vamos a reunir con el general director de Carabineros y posteriormente nos vamos a referir a las detenciones por tanto volviendo al punto de hoy lo que queremos hacer es a partir del trabajo que hemos desarrollado en conjunto con la fiscalía nacional hay que decirle al país que el acuerdo que se obtuvo para investigar los homicidios en alto auspicio tenía un fin que ahora queremos ampliar a otros territorios de Chile si queremos luchar contra los delitos violentos y contra los homicidios y queremos disminuir la cantidad de homicidios que se producen en Chile hay una tarea central que el Estado tiene que llevar adelante que es que no puede haber impunidad el mensaje a la organización a las bandas criminales a los delincuentes es que no va a haber impunidad respecto a los delitos violentos eso es lo que permitió la experiencia de alto auspicio donde hubo un fiscal preferente por decisión del fiscal nacional y donde a partir del ministerio del interior y de la policía de investigaciones se envió un equipo especializado interdisciplinario a abordar e investigar esos homicidios el resultado más del 80% eficaz en materia de persecución penal por tanto la reunión de hoy día es para replicar este modelo partiendo por 30 comunas quiero decir eso porque siempre cuando se da un número se genera el debate de que deberían ser más y de por qué algunas están y otras no están son 30 comunas bajo el criterio de la cantidad de homicidios bajo criterio de tasas de homicidios y bajo criterio de distribución territorial a lo largo de Chile el compromiso que tenemos del fiscal es total respecto a poder trabajar coordinadamente con la fiscalía y tener fiscales y equipos dedicados exclusivamente a la investigación de estos delitos violentos vamos a colaborar con la fiscalía a través de recursos del ministerio del interior para que los fiscales que se dediquen de manera preferente a estas investigaciones tengan equipos profesionales que los apoyen en estas tareas de investigación y para eso hemos concordado que la fiscalía nacional nos va a hacer presente durante el transcurso del día de hoy o de mañana esos requerimientos para poder resolverlo con el sentido de urgencia que ha planteado el presidente de la república no va a ser solo estas 30 comunas quiero decir porque también van a haber otras intervenciones va a haber una intervención preventiva que va a encabezar el secretario de prevención del delito que va a tener una cobertura de comunas mucho más amplia vamos a seguir trabajando en lo que se denomina los PMEOS de seguridad que son recursos destinados a los municipios que también tienen una cobertura más amplia y también vamos a seguir trabajando en la recuperación de espacios públicos que también tiene una cobertura más amplia en materia de municipios y mañana martes junto con el subsecretario de prevención del delito nos vamos a sostener una reunión con las tres asociaciones de municipios justamente para coordinar el trabajo con ellos bueno esto yo creo que le va a dejar cierta tranquilidad a muchos alcaldes que están diciendo precisamente eso porque mi comuna no por qué mi comuna no sobre la reducción de los delitos más violentos y los homicidios vemos que es cuando el estado tiene la capacidad de investigar de detener pero también de llevar a los responsables frente a la justicia eso es lo que funciona eso es lo que ha funcionado en américa latina y eso es lo que funciona a nivel mundial y es en la senda con que las diferentes instituciones del estado hoy avanzan tal y como lo mencionó el subsecretario este trabajo que haremos con distintos barrios y comunas a lo largo de chile contempla además un anillo más amplio por supuesto que los municipios todos tienen su legítima demanda de ser considerados y así será estamos el día de mañana sostendremos la conformación del pilar preventivo estado presente donde distintas instituciones no solamente del gobierno sino que también del estado pondremos a disposición todos los recursos y las estrategias para abarcar un número importante de comunas desde lo preventivo desde la presencia del estado y desde la recuperación de los espacios públicos eso es lo que la ciudadanía espera todo indica que en general las autoridades del gobierno se van a trasladar a los 19 para informarse más profundamente efectivamente cuáles son las dirigencias que se hicieron y las características de los detenidos y cuál es la evidencia que ya tiene Rodrigo solamente para contarles que Quinta Normal que fue donde se encontró estas dos personas fue muy importante porque hay un caso previo de un taxista que fue abordado a punta pistola por parte de esta banda y que ellos lo obligaron a llevarlos a Quinta Normal a Quinta Normal entonces por eso fue también lugar de interés por parte de carabineros Quinta Normal y Operación Rastrillo bueno se hicieron múltiples allanamientos durante el fin de semana la casa de Centeno que vimos el jueves donde se llevaron tres personas condujeron a tres personas como testigos también fue progresivamente allanada durante el fin de semana o sea siempre en ese lugar también se concentraron las diligencias Rodrigo si José mira voy a solicitar que nos podamos renovar un poco el servicio de la comunicación porque te escuché entrecortado pero mira finalmente aquí lo que tenemos es lo siguiente hay un relato de un taxista en la calle San Francisco con Vivo Vivo esto es la misma noche del homicidio es el mismo lugar en donde se encuentra posteriormente este vehículo azul el Chevrolet que yo tanto te he hablado ¿no? en ese lugar el taxista que es lo que relata dice que él estaba estacionado esperando a su mujer cuando escucha un frenazo muy fuerte mira hacia el lado y se da cuenta entonces que hay un vehículo Chevrolet que justamente este periciado se bajan cuatro sujetos armados lo amenazan y lo obligan entonces a llevarlos fuera de ese lugar ¿no? fuera de la comuna de Tiago ese relato él lo entrega luego de que vivió este episodio llega a su casa enciende el televisor y se da cuenta que estaban periciando el vehículo que había justamente descendido estos cuatro sujetos entonces se va a la comisaría en Peñalolén y realiza este relato por eso hablamos de cuatro sujetos ¿qué es lo que pasa? que además de esto Carabineros yo lo estaba preguntando por el cuarto sujeto Carabineros me dice en los relatos de los distintos puntos de atención nos hablan siempre de tres sujetos puede que el taxista entonces a través de esta confusión el nerviosismo etcétera haya pensado que había otra persona más involucrada o puede que Carabineros todavía no tengan la identidad y no nos haya confirmado a nosotros los medios de comunicación este cuarto sospechoso lo que tenemos hasta ahora son los dos detenidos ¿no? claro Lugo y este otro sujeto la imagen de este sujeto que fue difundida el día sábado caminando al lado de una cafetería bueno él también fue detenido tenemos su identidad ¿no? esperamos justamente la confirmación de Carabineros pero para terminar el punto José ¿qué es lo que los involucra? a Lugo lo involucra la evidencia balística y la trayectoria de esta ¿ah? al periciarse los vehículos se determinan dónde estaba sentado de él y la trayectoria balística entonces lo posiciona a él justamente con el disparo y es por eso que probablemente más adelante durante la jornada lo vamos a ver formalizado por estos cargos ¿no? luego de su control de detención y al otro sujeto lo identifican sus huellas dactilares en dos vehículos en dos momentos distintos recordemos que esto se inicia por el cobro de un arriendo en calle Coquimbo con San Francisco y producto de eso se genera la balacera balacera a la cual va a apoyar el suboficial mayor y posteriormente se produce el homicidio en esa balacera en ese lugar estaría entonces posicionado este tercer sujeto y luego también en el vehículo azul es decir antes y después justamente de ocurrir el homicidio en pleno centro de la capital perfecto el incidente entonces con el taxista posterior tenemos a Luis Alberto Lugo Machado el otro sujeto de interés que por lo menos entendemos que sigue prófugo es Carlos Cortés y está este NN que mostrábamos ayer en la foto y el video ese NN sería eventualmente quien está detenido ahora junto a Luis Lugo Rodrigo podría ser eventualmente exacto claro nosotros de hecho tenemos la identidad esperamos la confirmación oficial de parte de carabineros para poder entregársela pero claro ya está el nombre bueno justamente carabineros no ha confirmado que se trata de este sujeto cuyas imágenes fueron reveladas y fue detenido de la siguiente manera llegaron a un allanamiento en la comuna de Quinta Normal en ese lugar encontraron algunos a ver encontraron pasaporte encontraron distintas pistas se trae a este sujeto como personaje de interés y se le realizan los interrogatorios y al luego ingresar a su domicilio se encuentra que al interior se encuentra el carnet de Lugo a propósito de eso entonces se logra detener a Lugo claro y se le hacen las pericias dactilares a esta persona y se hace el match con las huellas que estaban en el vehículo y eso es lo que lo posiciona en el lugar por eso es que es siempre importante señalar que cuando se habla con mucha precaución respecto de la autoridad de las personas eventualmente en la comisión de un crimen tienen que posicionarlo en el lugar esa es la prueba una cosa es que alguien dice que lo haya visto una cosa es que se vio un video que puede parecerse o no a la persona pero el dato clave para la fiscalía y para presentarlo luego a tribunal y pedir medidas cautelares es posicionar a la persona sospechosa en el lugar esa es la prueba que vale por lo tanto de ser efectiva toda esta información que se maneja de haberle tomado las huellas dactilares en el momento que él va a prestar declaración no como imputado en ese instante sino como sencillamente como un sujeto de interés debido a que es tomado en este domicilio se hace el match con las huellas se compara con las pericias que se hicieron en el vehículo y las cosas calzadas y eso tiene mucho sentido porque no basta con que alguien diga no es que él fue el que le disparó esa prueba es fundamental porque también entre los delincuentes como saben muy bien de esta situación se pasan la responsabilidad muchas veces a aquel que no tiene antecedentes para luego responder ante la justicia y recibir una pena menor no va a ser seguramente este el caso o a veces a la utilización de un menor de edad que es inimputable entonces no basta tampoco con la convención de una persona no si fue fue repe y el repe dice si yo fui no hay que hacer la prueba porque además muchas veces la ciudadanía se pregunta pero como si todo el mundo sabía que era él pero como si era evidente que era culpable sí pero el trabajo es probar que efectivamente es culpable hoy yo quería destacar en este caso ya vamos a saber cómo se llega hemos estado entendiendo la pista del taxista la labor también de los medios de comunicación porque llega ve el auto lo reconoce entrega la información etcétera el hecho que a mí me pareció muy inédito y lo comentamos ese día de que efectivamente la fiscalía publicara las fotografías de estos sujetos de interés era algo que no sucedía hace mucho tiempo desde el 2018 y me parece que tiene un doble efecto el primero que es evidente lo que está buscando la policía es decir más antecedentes y que las personas se pronuncian respecto de si lo ven si lo ven cerca más pistas pero lo segundo es también involucrar a la ciudadanía en un tema que le está pegando directamente esta crisis de seguridad que estamos viviendo hoy día nos está pegando a todos y no solo en la región metropolitana entonces creo también que hay una comillas invitación a los ciudadanos a tomar un rol activo en esto y eso es súper relevante y eso es súper relevante y es en este caso una invitación a través de la publicación de las fotografías a entregar datos se pueden entregar todos los datos ya verán las investigaciones cuáles son los datos que sirven o no pero finalmente tú involucras a la ciudadanía en un problema que nos afecta a todos para involucrar a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda colaborar también hay que generar los canales protegidos para que la ciudadanía participe porque tampoco la gente muchas veces por temor a represalia que me van a decir mi nombre que no sé qué cosa que prefiere encerrarse en su casa y enrejarse y plenamente de acuerdo pero ojo José porque yo creo que no es solo por temor es también porque no ven resultados entonces es súper frustrante en cambio si tú comienzas a ver que si tú entregas un dato esto tiene resultado o alguien entregó un dato de estas dos personas que se buscaban y eso tuvo un resultado final obviamente que eso incentiva a las personas a entregar más eso es súper importante eso es súper importante por eso Rodrigo a lo mejor en algún instante se va a poder tener la información respecto de cómo se llega a este domicilio si es por el aporte por ejemplo de algún vecino del lugar yo no sé si esa es una casa aislada no sé si es un lugar donde se comparte por ejemplo una habitación con muchos extranjeros que pudieron haber pasado el dato porque cuántos días han pasado de la sesión seis días estuvo los seis días esta persona oculta en ese lugar y no salió a ninguna parte no fue a comprar ni siquiera el pan a la esquina o alguien quien lo abastecía en este momento por si hay una protección de otras personas o si hay el aporte de alguien o sencillamente en ese lugar que estamos viendo allí estuvieron escondidos sin ver la luz del día mira mientras seguimos conversando quiero que revisemos unas imágenes que podría corresponder a uno de los allanamientos que se realizaron anoche es efectivamente uno de los allanamientos en Quinta Normal y que por supuesto también después se dieron fruto de lo que estamos hablando fueron varios allanamientos de forma simultánea son muchos los recursos que se destinaron precisamente para dar con los responsables de este crimen y definitivamente lo que conversábamos acá la colaboración de la ciudadanía tiene que haber jugado un rol clave sobre todo porque lo primero que uno piensa es estos tipos salieron de la ciudad o quizás salieron del país pero fue tan inmediato la entrega de la fotografía y los datos de estos sujetos de interés que finalmente también eso puede contribuir y marca un precedente yo creo que sí sobre todo porque mira había una discusión que algunos decían puede esto jugar en contra porque estos hombres se pueden esconder pero resulta que al menos uno prefiere que estén escondidos y que no sigan delinquiendo impunemente que es lo que pasa no y es cuestión de tiempo Priscila con este nivel con este nivel mediático de mostrar la fotografía que todos están al tanto es cuestión de tiempo finalmente los van a encontrar se pueden esconder pero no pueden desaparecer a propósito de lo que tú decías Sole que importante lo que hizo el taxista ver esto y no quedarse en la casa sino que ir a una comisaría y efectivamente decir mire yo fui a dejar a estos señores que de este auto los fui a dejar a Quinta Normal entonces ya acotaste un montón en la capacidad operativa o sea le ayudaste mucho a la policía y donde se encontró a estos sujetos en Quinta Normal o sea ahí está el resultado que tú hablabas claro yo creo que es súper de verdad que lo creo que es muy relevante solo les voy a contar un paréntesis y aprovecho de recomendárselo están publicando en Netflix ahora una película sobre el maratón de Boston que tuvo fue un atentado terrorista básicamente murieron tres personas y más de dos militantes quedaron amputadas de piernas etcétera y allí el trabajo de la ciudadanía fue clave no solo tuvieron que entregar sus celulares para el procesamiento de las imágenes después encerraron a toda la población y dijeron nadie se mueva y comenzaron a buscar a los responsables hasta que en cuestión de tiempo los encontraron o sea ahí tienes un ejemplo real de una ciudad como Boston donde finalmente se llega a los culpables a través de un trabajo comunitario con las policías y tiene que ver con la conmoción que genera la comunidad también desde que todos se sientan involucrados mira vamos a volver con Rodrigo Pérez que entiendo Rodrigo que tienes más antecedentes yo le quería hacer una pregunta Rodrigo aprovecha Rodrigo me escucha si claro te escucho Rodrigo tenemos antecedentes específicos respecto de si se trata de una casa un edificio entendemos que es una casa pero además ¿por qué? porque hay dos domicilios que son los allanados Carabineros nos estaba diciendo que finalmente los sujetos son encontrados en momentos distintos en dos domicilios distintos uno es trasladado hasta acá que es el primero que es el tercero por así decirlo identificado por la fiscalía estas imágenes reveladas el día sábado él es trasladado hasta el OS9 en calidad de sujeto de interés ¿no? y es en esa circunstancia en donde al interior de su hogar se encuentra entonces una identificación no sabemos el carnet de identidad o el pasaporte se ha hablado de ambas versiones de Lugo luego de eso se logra dar con la otra dirección también en quinta normal y esta dirección al momento de ser allanada entonces se da con el paradero de Lugo esas dos direcciones entonces están en la comuna de quinta normal y por lo tanto no tenemos especificaciones la confirmación ¿no? más bien tenemos una dirección no tenemos la confirmación del otro domicilio ni tan menos ¿no? las especificaciones que tú me estás consultando se supone que acá esto va a haber una vocería en cosa de minutos nosotros estamos esperando hay un movimiento intenso por dentro de hecho Darwin nos va a mostrar han ingresado una cantidad de carros importantes además sabemos que está el general director general Yañez al interior que llegó cinco minutos antes de las ocho de la mañana y entendemos además que estarían los dos detenidos uno que fue durante horas del día domingo que es justamente este tercer sujeto identificado a través de las imágenes y luego Lugo que fue detenido esta mañana según la información preliminar Ya Rodrigo mira Luis Alberto Lugo Machado es quien tiene un carnet de identidad chileno él tiene ese documento el otro la otra persona que estaba siendo buscada yo no sé si también está detenido él tiene solo pasaporte mira lo que publica ese fue el que se encontró a ver dame un segundo lo que publica la tercera hasta ahora es que el otro aprendido fue identificado como Obi Marlicción ese es su nombre Obi Marlicción Josué Garcés Briceño mayor de edad también de nacionalidad venezolana del cual no se habían difundido datos al momento de su detención insisto esta expresión de la tercera digital se encontraba sin documentos y ambos fueron detenidos en este domicilio de calle Nueva Imperial que estamos comentando